buenos días chicos de viajar en autocaravana a ver estamos haciendo este vídeo para aclarar un par de cositas de los vídeos que estamos subiendo esta semana lo primero tenemos mucho material grabado tenemos ahora que editar que montar buscar música y tal con lo cual aunque estamos subiendo casi un vídeo diario tenemos todavía un retraso exagerado con respecto a todo lo que tenemos ahí no hemos terminado el viaje de francia guadalajara bueno un montón de cosas y luego aparte se van sucediendo novedades como fue la feria de valladolid que hay que ir metiendo ahí entre medias entonces nada paciencia pero bueno vamos a ir a muy buen ritmo bueno queríamos aclarar un par de cosas con respecto a los vídeos de esta semana concretamente el vídeo que subimos ayer de la continental 20 bueno mejor os lo voy a poner fijaros en este comentario y bueno por el precio que tiene está muy bien yo no había visto nunca una autocaravana con tanta cama hecha y tan grandes con iva faltaría impuestos de matriculación con iva está en torno a los 48 mil aproximadamente y barata súper barata bueno habéis visto os digo más o menos un precio orientativo que está en torno a los 48 mil más impuestos de matriculación y esto no es correcto el precio final de este vehículo incluido iva e impuesto de matriculación o sea precio final es de 46 mil 990 46 mil 990 euros es un cacho de precio impresionante para un vehículo de estas características un vehículo del grupo trigano una nueva marca que ha sacado trigano el pack que lleva de confort de cabina con radio cd control de velocidad esa radio cd no radio usb con entrada auxiliar el control de velocidad los mandos en el volante 170 caballos 6 velocidades la verdad que es un pepino de vehículo y el precio es inmejorable sea precio final 46 mil 990 euros así que porque 48 mil más impuestos de matriculación como yo dije no seríamos en torno a unos 51 52 mil euros y no tiene nada que ver estamos en por debajo de los 47 mil un precio final como como os digo otra cosa que quería aclarar con respecto a este vehículo y es que yo dije que llevaba preinstalación de cámara marcha atrás de retro cámara no no lleva la preinstalación lleva la instalación hecha se viene con cámara marcha atrás y con monitor de 7 pulgadas en cabina con lo cual ya más no se le puede pedir al vehículo porque está a full de completo luego otra cosa que queríamos comentar con respecto a los vídeos de esta semana subimos un vídeo de comercial caravaning donde mostrábamos la caravana la estercamán la 470 p que sortean el día 22 de diciembre del 2018 yo esto ya estaba aclarado en otros vídeos de que hicimos de comercial caravaning pero voy a volverlo a voy a volverlo a decir porque ha habido gente que nos ha preguntado vale si la papeleta si se venden las papeletas y le toca a alguien la caravana pues nada pues será el feliz propietario de una estercamán pero puede pasar de que el número que salga con el sorteo del gordo con el primer premio de la lotería nacional de del 22 de diciembre pues que esa papeleta no se haya vendido y entonces el premio que de desierto que no le haya tocado a nadie vale que es lo que va a hacer comercial caravaning en este caso y es devolver el dinero a aquellos que habéis comprado devolver el dinero en modo de productos de tienda quiero decir si yo he invertido 5 o 10 euros como es mi caso en un par de papeletas para para el sorteo pues en el caso de que no se haya vendido ese número y el premio que desierto ese dinero me lo devuelven en productos de tienda pues en líquidos para el poti o si tienes comprado una vajilla de melamina o luces para autocaravana o para la caravana o para el avance no sé lo que sea ese dinero os lo van a devolver en productos de tienda con lo cual está muy bien porque salen beneficiados los clientes si el premio le ha tocado una persona pues le regalan la caravana remolque la sterkeman 470 p pero si no le toca a nadie pues a todo el mundo les devuelve el dinero en productos de tienda ya veremos a ver cuánto es el tiempo nos irán tres meses seis meses no lo sé eso ya ha llegado más el momento lo diremos pero quiere decir que no se quedan con el dinero del sorteo sino que en el caso de que quede libre pues os devuelven el producto os devuelven el dinero en productos así que nada como estamos subiendo muchos vídeos y vamos un poco con prisa porque queremos estamos subiendo novedades de como la fría de valladolid el otro día ahora me imagino que iremos a barcelona luego la feria de madrid todo esto pues vamos a ir subiendo material todo lo que podamos todo lo rápido que podamos tenemos mucho material grabado para ir subiendo vídeos pero como sabéis los que hacéis algo de vídeo esto lleva mucho tiempo y buscar música es un tema complicado el poder mantener el canal así que nada chicos iremos subiendo más vídeos de estos aclaratorios a medida que vayan surgiendo cosillas como ésta chicos nos vemos en la